Ay, ¿quién está? No volverá Tu corazón, que es un lugar Dices que pronto voy a olvidar Pero mi vida no va a regresar Es que todo esto es que sea mi paz No juegas mal, no, no, pero nadie Pagarán luces de neón que alumbran mi corazón En esta oscuridad que me dejó Como luces de neón que alumbran mi corazón Sin explicación, y eso sí que me dolió Entre tormentas voy a buscar Que mi perro puedas perdonar Porque ya es hora, lo voy a pagar Pues tu cariño no lo quiero aceptar Es que contigo sí pasaría Pero me encuentro sin luz En mi vida Como luces de neón que alumbran mi corazón En esta oscuridad que me dejó Como luces de neón que alumbran mi corazón Sin explicación, y eso sí que me dolió